Yo sí prefiero el silencio para que la mente abras, el silencio vale más que el ruido de las palabras. Yo prefiero la palabra siempre en cada situación, porque esto es un país con libertad de expresión. Aquel que sufre en silencio pongo a consideración, y aquel que sufre en silencio lo considero un varón. Un momentico, señor, porque algo malo refleja, el que calla oculta algo, y el que habla aconseja. Lo pongo en la actualidad, porque veo que me toca, aquí vales el silencio, o si no vea el tapabocas. Es solo por protección, que aquí lo han colocado, pero nunca nos dijeron que te quedarás callado. Yo se lo quiero explicar, desde todos los perfiles, todos estamos deseando, el silencio en los fusiles. Qué rico decirte quiero, y mirarte cuando trobo, y no quedarme parado, y mirándote como un bobo. Hoy mejor guarde silencio, mi estimado compañero, porque en silencio lo mando cuando quede de tercero. Usted habla de silencio, y eso es mentira suya, porque es que a mí me consta que le fascina la bulla. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.